Vamos a pasar con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión. Él tiene listo un pronóstico detallado de la trayectoria de Dorian. ¿Qué tal, Albert? Cuéntanos. Pues vamos a ello, Ilia, porque Dorian intenta sobrevivir, aunque no está en el mejor sitio del océano, en este caso ya del mar Caribe, pero lo intenta y lo sigue intentando. Miren, se han desdibujado un poquito las nubes, pero cuando ha pasado al Caribe se ha desplazado algo al norte y eso ha cambiado bastante el pronóstico en los próximos días. Sigue el aire seco alrededor de este sistema, que es lo que está impidiendo que crezca y se extienda, se queda todo compactado. Y en altura, miren, el viento se va metiendo, intentando romper esas nubes de tormenta. ¿Qué tiene de bueno? El agua. Debajo de él, más de 84 grados en la zona del Caribe. Así que poco a poco Dorian seguirá viajando dirección oeste-noroeste hacia la isla de Puerto Rico, donde llegaría de forma más activa mañana, pero ya esta noche van a sentir algunos aguaceros. Así que vamos a la isla de Puerto Rico para seguir ese paso de la trayectoria. Como pueden ver, ya está lloviendo en algunos puntos y la lluvia irá más. Pero miren, allí tenemos la cordillera central con ese pico de cerro punta de casi 5.000 pies de altura. Y al otro lado, la zona de la República Dominicana. ¿Qué pasa cuando una nube de tormenta se acerca a una zona montañosa? Pues que puede ser que se activa un poquito más, con vientos, rayos, también no descarto algún que otro tornado, pero la montaña obligará a hacer subir este sistema y toda la lluvia que caerá en la ladera provocará esas inundaciones repentinas. Por eso es tan peligroso la zona sur, ahora mismo por la gran cantidad de lluvia que se puede acumular. Luego, ese giro de cara al domingo hacia la zona de la Florida, aunque todavía es temprano para saber dónde podría terminar llegando Dorian. Lo que está claro y lo que me preocupa son las lluvias en el suroeste de Puerto Rico, zona de Yauco, podrían ver, ya lo ven. El centro nacional de huracanes 18 pulgadas, pero algunos modelos ya lo elevan hasta las 10 o 12, incluso un poquito más. Así que pendientes estaremos del suroeste de Puerto Rico, en el norte muy poca lluvia y después, cuando esté en el Atlántico de nuevo, veremos qué termina pasando en la Florida. Pero yo, de ustedes, me iría preparando. Gracias.